El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador cede ante la presión de los gobernadores y los superdelegados ya no serán secretarios técnicos en las coordinaciones estatales de seguridad. Durante su primera reunión como titular del Ejecutivo Federal con la Conferencia Nacional de Gobernadores, López Obrador rectificó su propuesta inicial, tras un diálogo de dos horas con los 32 mandatarios estatales. Local reunidos gobernadores con AML o en Palacio Nacional, el presidente aceptó nuestra propuesta, la propuesta es que los superdelegados no tengan la función de secretarios técnicos en el Consejo Estatal de Seguridad que se respete la ley en cada estado, de cómo se integre el Consejo Estatal y me da mucho que el presidente al final haya aceptado el planteamiento que le hicimos, celebró el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro. Después de que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, argumentó a nombre de la CONAGO que la intervención de los delegados en temas de seguridad, atenta contra la autonomía de los estados, López Obrador explicó que sus funciones solo serán de mediación y se limitarán a entregar los apoyos económicos de los programas sociales. De acuerdo con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se llegó a un acuerdo en el que los nombramientos de los secretarios técnicos de las coordinaciones estatales, será responsabilidad del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y los mandatarios estatales encabezarán la dirección de los consejos estatales. El presidente de la República escuchó y finalmente se ha corregido una de las principales preocupaciones que teníamos, ha aclarado ya un planteamiento muy directo y preciso del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que no serán los secretarios técnicos, estos serán designados por Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública, celebró la decisión final del tabasqueño. Local presentarán en Conago programas prioritarios por la mañana, Andrés Manuel López Obrador ofreció su mano franca a los gobernadores, bajo la promesa de que no violará la autonomía estatal, incluso respetará a los mandatarios estatales que se opongan a la Guardia Nacional. Ellos tienen su derecho a actuar de conformidad con la soberanía que hay en los estados y también de acudir a instancias donde se dirimen controversias, en este caso, al Poder Judicial. Entonces nosotros somos respetuosos de esto, no vamos a confrontarnos, no vamos a caer en ninguna polémica con los gobernadores, es mano franca, sostuvo durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional. Sobre el tema educativo, los gobernadores respaldarán la derogación de la reforma educativa, según declaró el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa. Mientras que el nuevo presidente de la Conago, Alejandro Moreno, confirmó que apoyarán el Plan Nacional para la Paz y la Seguridad e impulsarán la intervención de la Guardia Nacional para combatir la violencia e inseguridad en México. Además, detalló que, el hombre es Carlos Urzúa, secretario de Hacienda y Crédito Público, con quien acordarán el presupuesto para los estados en una serie de mesas de trabajo que iniciarán a la brevedad, en las cuales también participará la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. ¡Gracias!